¡Wow! 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 ¡Qué gran triunfo de Alexander Usyk! ¡Y qué gran pelea entre Usyk y Fury! Comenzamos. Ha ganado Alexander Usyk y es el campeón indiscutible de peso pesado. Tiene los cuatro títulos, una decisión dividida, una pelea muy apretada, una muy buena pelea que hemos disfrutado, donde los mejores pelean con los mejores y ha ganado bien. Ha ganado bien porque en la segunda mitad de la pelea le dio vuelta al combate, ganó el octavo, el noveno, el décimo, el once y el doce y en el noveno logra un conteo de protección porque las cuerdas aguantaron a Fury y ya no hubo marcha atrás para Alexander Usyk, el ucraniano, que es un boxeador histórico, campeón unificado, indiscutible, en dos divisiones. ¡Qué peleita hemos disfrutado, ¿no? ¡Qué peleita hemos disfrutado! Estábamos viendo los números de CompuBox, Fury conectó más, Usyk, perdón, conectó más, 170 a 157 y conectó más golpes de poder, 122 a 95. En un momento determinado, termina la primera mitad, seis asaltos, había conectado un buen uppercut, Fury, todo parecía muy fácil para Fury, o al menos que estaba en control de la situación, claramente, pero el corazón de Guerrero de Usyk es brutal, el corazón de Guerrero que tiene es brutal y lo demostró. A partir del octavo toma el control, conecta en el noveno, ya eso hace que Fury esté perdido, sobrevive el noveno, en el décimo baja la intensidad, pero lo gana de todas maneras Fury, Usyk, y después del 11 y el 12 lo gana claramente. Cuando vemos la cantidad de golpes conectados por ambos guerreros, que quería traerle ese numerito para que lo tengamos claro, a partir del séptimo, conecta más en el séptimo, en el octavo, en el noveno, en el décimo, en el once y en el doce. Gana la segunda mitad claramente. Conecta más del C, la segunda mitad, en toda la segunda mitad, conecta más golpes. No podía perder la pelea. Fue decisión dividida, porque alguien, uno de los jueces la vio a favor de Fury, y Fury, que si la guerra, que si Ucrania, creo que ahí se equivoca, pero la adrenalina se entiende, acaba de terminar una gran pelea, y acaba de perder su primera derrota. Señoras y señores, Alexander Usyk, que es uno de los mejores boxeadores de la historia, se une a, recientemente, fíjense, se une a Crawford, y a Inoue, a Naoina, a Tennis Crawford, y a Naoina Inoue, como campeones indiscutibles en dos divisiones, Crawford lo hizo, en 140 y 147, cuando le ganó, a Spence, que lo noqueó, e Inoue lo hizo, en 118 y 122, y ahora viene Usyk, y lo ha hecho, en peso crucero, y en peso pesado. Una demostración brutal, ante un hombre, que le sacaba 40 libras, básicamente 39 libras, pero él vino a lo suyo, su velocidad aguantó golpes, nunca estuvo mal, ni mucho menos, perdió la primera parte, pero sabía que esto es, a 12 asaltos, y viene de atrás, conecta con su izquierda, Fury se pierde, repito, y ya no hubo, marcha atrás, ya no hubo marcha atrás, de todas maneras, independientemente de que, Usyk fue el mejor, y lo puso en mis redes, inmediatamente, se acabó la pelea, creo que hay que quitarse el sombrero, también con Fury, que dio una gran pelea, una gran demostración, que gana la primera mitad, de la pelea, pero que se encontró con alguien, que fue mejor que él, porque Usyk, es un boxeador histórico, como lo es, Vasily Lomachenko, estos dos ucranianos, son históricos, ambos, los dos, son históricos, y esta victoria, de Usyk, lo pone en un sitial histórico, en el boxeo grande, yo creo que ya, él era salón de la fama, con su título olímpico de Londres, 2012, con ser campeón indiscutible, unificado, en peso crucero, con haber sido, con ser campeón mundial, en peso pesado, dos veces le ganó a Joshua, yo creo que ya lo era, ahora con este triunfo, independientemente, de lo que pase de aquí en adelante, ha solidificado su carrera, como, como, el salón de la fama, y la demostración de coraje, de factor H, de huevos, a la hora dura, cuando la pelea se le iba, cuando la estaba perdiendo, iba hacia el lobo, hacia el tigre, hacia arriba de, de Fury, y, y terminó ganando la pelea, porque encuentra a Fury, le hace daño, la campana, básicamente, salva a Fury, en ese, noveno asalto, pero, venía más, y venía la, la capacidad, de, de UCI, de ganar peleas, y de mostrar, que es un campeón legendario, que es una figura legendaria, y que está para, compartir con los mejores boxeadores, de la historia, y los que han hecho historia, en este deporte, con 37 años, es dos años mayor que Fury, con 37 años, y mostró, una adrenalina, una capacidad física, una capacidad mental, para ir encontrando, la brecha, en la segunda mitad, para conectar, y ganar la pelea, y, y, creo que debemos, sacar la conclusión, evidentemente, esto de Fury, pero la pelea, fue apretada, sin duda alguna, la pelea, fue apretada, y fue buena, porque Fury, también hizo lo suyo, porque es difícil, ganarle a Fury, porque Fury, es grande, fuerte, es poco ortodoxo, tiene unos golpes, extraño, extraño, usted tira el cuerpo, el cuerpo arriba, y es muy buen boxeador, tiene buen movimiento, de pies, se mueve muy bien, es ágil, es habilidoso, tiene muy buen boxeo, pero, al final, el mejor fue el ucraniano, al final, Alexander Usyk, que dijo Slava Ukraini, muy bien, terminó siendo el mejor, sin duda alguna, terminó siendo el ganador, justo ganador, terminó siendo el que hizo historia, terminó siendo, eso lo recordamos, por ejemplo, de Van der Holyfield, había tres organismos, cuando aquello, en crucero, y después, en peso pesado, pero lo de hoy, de Alexander Usyk, es sencillamente, para hacer historia, ganarle un rival, también muy bueno, que probablemente, vaya al salón de la fama, que le sacaba, 39 libras, y así todo lo tumbó, y le ganó, y fue el mejor, en el ring, como negar, esa calidad, de Alexander Usyk, la noche de hoy, 18 de mayo, aquí 19, en Arabia Saudita, es prácticamente imposible, no creo que debamos hacerlo, creo que lo más justo, es primero, darle el valor, a los dos guerreros, que lo dieron todo, en el ring, en el cuadrilátero, quitarse el sombrero, con Fury, el perdedor, y darle todo el reconocimiento, del mundo, a Alexander Usyk, que ha ganado, y ha ganado bien, ganó porque fue mejor, porque conectó más, porque tumbó, a Fury, y porque ganó, la segunda mitad, de la pelea, sin ningún problema, ahí están las claves, del triunfo, de lo que pasó, y que le permitió, a Alexander Usyk, Usyk, ganar hoy la pelea, a quitarse el sombrero, con ese boxeador histórico, como lo ven ustedes, mi gente, les gustó el video, el análisis, regálenme un likecito, como siempre aquí, en YouTube, regálenme un likecito, por favor, y suscríbanse en Facebook, compartan, 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 share, búsquenme en Instagram, siempre estoy ahí, con ustedes, y también, estoy con ustedes, en TikTok, arroba, el vikingo Martel, gracias, por estar aquí, los quiero mucho.